Al mismo tiempo que en Londres, cuatro jóvenes talentosos y súper carismáticos suscitaban con sus canciones las reacciones más dramáticas de sus fans, En Hispanoamérica, cuatro jóvenes escritores igualmente talentosos crearon una explosión editorial nunca antes vista en la literatura hispanoamericana que hoy conocemos como el boom. ¿Quiénes eran? ¿De dónde eran? ¿Y cuál es su obra más representativa de este periodo? Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Del argentino Julio Cortázar, Rayuela es una novela o contranovela en palabras del propio autor al presentar una narrativa experimental que propone dos formas de leer. La tradicional, comenzando desde el principio y terminando en el capítulo 56, o siguiendo un orden discontinuo y laberíntico, como un juego de rayuela establecido por el autor que inicia con el capítulo 73 y termina en el 155. De México, Carlos Fuentes incursionó en todos los géneros literarios y en la historia, mezclándolos en ocasiones con la fantasía y los mitos precolombinos. Una de sus novelas más importantes y con una estructura innovadora es La muerte de Artemio Cruz, en la que el protagonista personifica la traición a los ideales de la Revolución Mexicana. En esta obra, Fuentes incluye también los múltiples significados del mexicanísimo verbo chingar. Con 100 años de soledad, el colombiano Gabriel García Márquez gana en 1982 el Premio Nobel de Literatura, ganándose también el título de Padre del Realismo Mágico, que muestra lo irreal o extraño como algo cotidiano o común en Latinoamérica. Por su formación periodística y como depositario de una rica tradición oral, Gabo, como era conocido por todos, universalizó los mitos y las leyendas de Latinoamérica. Del Perú, Mario Vargas Llosa, único sobreviviente de los escritores del boom, introdujo estructuras narrativas complejas a fin de materializar su ideal de la novela total. Es decir, una novela que comunicara una realidad desde todos los puntos de vista posibles, haciendo que se entrecruzaran todas las voces narrativas, los espacios y los tiempos. Es justamente su primera novela, La ciudad y los perros, de 1962, la iniciadora del boom literario. En suma, la narrativa del boom es vanguardista, no es lineal, sino anacrónica, utiliza varias perspectivas o voces narrativas, y cuenta con un gran número de neologismos, juegos de palabras e incluso blasfemias. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.